Tres personas fueron interceptados por miembros del Ejército de Nicaragua el pasado 16 de febrero, a quienes se les encontró 100 óvulos de marihuana, según una nota de prensa de la institución castrense. En el operativo, además, se ocupó 8.000 córdobas y 111 dólares estadounidenses, un revólver calibre .38 con 21 cartuchos y dos celulares. Las personas involucradas responden a los nombres de Eddy Antonio Sequeira Mejía, de 26 años de edad, Jaime Antonio Cáceres, de 26 años de edad y Jader Manuel Duarte, de 21 años de edad, todos de origen nicaragüense, quienes fueron remitidos a las autoridades correspondientes. El quiebre ocurrió en la comunidad de Santa Rosa, municipio de Jalapa, departamento de Nueva Segovia. El operativo forma parte de la Estrategia de Estado, Muro de Contención y del Plan de Protección de las Fronteras Estatales, según detalla el Ejército. El pasado 2 de febrero, las autoridades también, durante un retén militar ubicado en el empalme El Jicarito, municipio de Telpaneca, departamento de Madrid, realizaron la incautación de 35 óvulos de marihuana a dos ciudadanos nicaragüenses, que se movilizaban a bordo de una motocicleta negra, placa de Estelí. Marcos Medina, Noticias 12.